Ahora mismo le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Carnero, médico endocrinólogo, de Urológico Río Cuarto. Doctor, gracias por estar con nosotros. Recién llegado de Estados Unidos, del Congreso Americano de Diabetes. Lo hemos invitado, doctor, para que nos comente cuáles son las últimas novedades en lo que es prevención, tratamiento y diagnóstico de la diabetes. Hola, gracias por invitarme. Bien, en realidad lo que se ha hecho en el Congreso, lo que se ha presentado principalmente es mucho trabajo sobre lo que es prevención, diagnóstico temprano de diabetes y diagnóstico del paciente en prediabetes para tratar de que ese paciente no llegue a tener diabetes o si llega a entrar a diabetes que retardar la entrada. Claro, todo apunta a conservar la calidad de vida. Exactamente, prevención como vos dijiste, tratar de evitar las complicaciones de diabetes y es por eso es que se han propuesto no nuevos tratamientos porque no han aparecido drogas nuevas por ahora, hay algunas drogas que se van a presentar a fin de año, principios del año que viene pero principalmente se han modificado algunos esquemas de tratamiento justamente tratando de que el paciente no llegue a tener complicaciones. ¿Y cuáles son esos nuevos esquemas, doctor? Bueno, fundamentalmente se está usando cada vez la insulina en forma más temprana que eso lo hemos hablado otras veces, no hay que tenerle miedo cuando un médico le dice al paciente que tiene que usar insulina, la insulina es algo natural al cuerpo. Pero hay muchos prejuicios, ¿no? Porque es como que el tener que recurrir a la insulina y el enfermo por allí lo vive como que está muy grave. Exactamente, pero esos son prejuicios o mitos del comienzo del tratamiento en diabetes cuando al paciente se lo comenzaba a tratar con insulina, que eran insulinas de otro tipo, no eran insulinas humanas. Muchos de esos pacientes ya estaban con complicaciones cuando les colocaban insulina hoy la idea es insulinizar en forma temprana al paciente incluso hay otros medicamentos que son inyectables como la insulina pero no son insulina que se usan en diabéticos tipo 2 en etapas tempranas o medianas de su enfermedad que nos ayudan mucho a preservar páncreas y a mejorar el estado metabólico del paciente. ¿Y en cuanto a diagnóstico temprano, doctor? En cuanto a diagnóstico temprano, lo que se ha hecho hincapié es lo que hemos venido hablando otras veces que es básicamente un paciente con genética familiar o sea con antecedentes familiares de primer grado de diabetes con antecedentes de sedentarismo, de obesidad o sobrepeso y que tiene valores de glucemias mayores a 100, 110 tiene que consultar con su médico. No quiere decir que sea diabético pero puede tener una predisposición o puede estar en un rango de prediabetes en donde uno está llegando en forma temprana al tratamiento. Claro, la necesidad de los controles, ¿no? Exactamente. Más cuando se tiene antecedentes familiares. Totalmente, cuando se tiene antecedentes familiares cuando existe obesidad cuando hay valores que todavía están dentro de lo normal pero están en un rango gris que es entre valores de 100 y 126 de glucemia. Estación fuera de micrófono mientras esperábamos el comienzo del programa usted me hablaba de insistir en la prediabetes. ¿Qué es esto de la prediabetes? Bueno, justamente. La prediabetes es de esto que hablábamos. Hay una etapa entre la normalidad y la diabetes en donde el paciente todavía no tiene síntomas pero sus valores glucémicos, sus valores de azúcar en sangre están en rangos no óptimos, subnormales. Esos pacientes, el 50% de esos pacientes a lo largo de 5 a 10 años pueden entrar a diabetes y uno los deja en la evolución natural de su enfermedad. ¿Se presentan síntomas? Son totalmente asintomáticos. Entonces, la carga genética de la herencia familiar, el sedentarismo, la obesidad, son factores que son coadyuvantes para desencadenar la patología a futuro. Doctor, en América del Norte, comparativamente con lo que ocurre en nuestra zona, en América Latina, ¿tienen más problemas en América del Norte con el tema de la diabetes? Entonces, uno se imagina por la epidemia de obesidad. Sí, la epidemia de obesidad y diabetes está descrito en todo el mundo. Hay países que la epidemia de diabetes y obesidad está más desarrollada, como es América del Norte, pero América Latina y América Central no están exentas de esto. Somos países en vía de desarrollo y estamos casi con las mismas cifras de incidencia que Estados Unidos y otros países que están en las mismas condiciones. Entonces, no nos diferencia mucho. Cuando usted habla de incidencia, ¿a qué se refiere? La incidencia son los casos nuevos por año. O sea, cada caso nuevo por año, a eso se le llama incidencia. Argentina, que está incluida en Latinoamérica y en Sudamérica, es un país en vía de desarrollo y tenemos una alta incidencia de diabetes que va entre el 8% y el 10% anual y estamos en la progresión mundial que se proyecta a un gran incremento para el 2025. ¿Y se presentan cada vez casos de diabetes en personas más jóvenes? Sí, estamos viendo cada vez... Hay que distinguir lo que es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que ya lo hemos hablado otras veces. La diabetes tipo 2 es principalmente del adulto, pero se está viendo cada vez más frecuentemente en adolescentes e incluso en algunos niños con diabetes tipo 2. Esos son factores poligénicos, o sea, de genética familiar, obesidad y sedentarismo y mala alimentación. Entonces, hay que fijarse, hay que poner acento en la prevención. Poner acento en la prevención. La prevención es fundamental. Tener en cuenta la herencia, tener en cuenta si uno tiene obesidad, si uno no hace ejercicio, si uno es fumador y si tiene estos valores de azúcar mayor a 100 o entre 100 y 126, es para abrir el ojo y hacer una consulta con el médico. Abrir el ojo, los controles y el cambio de los hábitos de vida. Sí, saber que el cambio de los hábitos de vida y si hace falta medicación, si uno ya tiene diabetes, puede hacer mucho para el futuro, aunque el paciente por ahí al principio no lo siente, o sea, se siente exactamente igual. Dice, yo vine a la consulta, no siento nada, vine porque me mandaron. Y usted me está medicando, me dice que soy diabético, no siento ningún cambio. Bueno, eso ocurre así. La idea es que nunca sienta nada porque nunca va a llegar a tener una complicación o por lo menos, si la tiene, la va a tener mucho tiempo adelante. No perder la calidad de vida. Exactamente. Muy bien. Bueno, doctor Rodrigo Carnero, muchísimas gracias por traernos las últimas novedades desde el Congreso Americano de Diabetes. No, gracias a vos.